Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. Citi presenta... La Comunidad Movistar está en Facebook. Ingresá en www.facebook.com barra Comunidad Movistar Argentina. Tengo un reloj feroz femenino y diferente. Es correa ancha, similcuero, esfera cuadrada, brillante, muy original. Me maquillo con productos Rimmel London, presentes en más de 40 países. Su especialidad, la máscara de pestañas. Ellos la inventaron. La provincia de Chubut tiene diferentes propuestas para estas vacaciones de invierno. Las autoridades vinieron a Buenos Aires para invitarnos a conocerla. Gobernador Mario Das Neves, una nueva temporada de invierno de la provincia de Chubut. Sí, la verdad que un nuevo año, nueva expectativa. Acompañando al sector privado que realmente año tras año viene haciendo inversiones importantes. Tenemos la particularidad, la apertura de la temporada de invierno es hablar de ballena en península y hablar de nieve en la cordillera. Fíjense qué maravilla. Pero en el medio, obviamente, comunidades que tienen sus bellezas naturales, que tiene una comunidad que asumió el desafío de trabajar. Ya estamos recibiendo turismo, más allá de estos inconvenientes que hubo con el tema climático. ¿Ya está totalmente solucionado el problema de la civilización? Bueno, hemos tenido un poco en península, ni siquiera en Esquel. Hemos tenido así que la temporada hoy ya hay mucha expectativa. Lamentablemente la situación en otros destinos, como Bariloche, Villangostura, ha hecho que mucha gente también mirara a Esquel. Y bueno, después la ballena, que son una maravilla, que nos aman a los chubutenses y que cada vez llegan más temprano. Este año han llegado en abril. Así que bueno, como siempre, una provincia con los brazos abiertos esperando el turismo. Hay una diversidad muy, muy grande. Nuestros dos productos, digamos, que se buscan en temporada de invierno fuerte, es ballenas en la costa y nieve en cordillera. Y si hablamos específicamente de nieve como producto, la verdad que nuestro centro de esquí, este año, inaugurando y mejorando parte de los caminos, mejoras en la propia infraestructura, tenemos un centro de esquí que es fantástico para que lo disfrute la familia. La verdad que es un centro de esquí que, como su nombre lo dice, la olla, tiene la formación de una olla donde la familia puede disfrutar a pleno dentro de las propias pistas. El resto de las actividades que complementan, que lo que permiten justamente es extender la estadía, mejorar la experiencia, gracias a poder compartir un montón de cosas más que la provincia tiene para dar. ¿Qué expectativas tiene para las próximas elecciones? Cuando uno habla del futuro, tiene que ser, tiene que actuar con tolerancia, dialogando con los distintos sectores, incluso con aquel que es adversario. La Argentina la tenemos que construir entre todos. El chubulo lo empujamos del 2003 entre todos. Yo no he hecho distinción si son peronistas, radicales, liberales, socialistas. Y creo que los resultados están a la vista. Y yo creo que la Argentina merece una oportunidad porque estamos en un contexto económico internacional muy favorable por los próximos años. y no tenemos que resignarnos a ser destinatarios de algunos recursos que llegan, que muestran una Argentina en crecimiento, pero no una Argentina distributiva. Sigue habiendo una Argentina con mucha pobreza, con falta de distribución. Y esto está la responsabilidad de quienes tenemos que administrar recursos. Los implantes mamarios llegaron para quedarse. Es algo cada vez más común. La pregunta es ¿a qué edad y en qué circunstancias realizarlos? Contesta todo la doctora Diana Chubri. ¿A qué edad? ¿Un adolescente puede hacerse un implante mamario? No. Porque no tiene sus mamas desarrolladas y su concentración de hormonas es muy pobre. En Estados Unidos es ilegal antes de los 18 años. Fíjate que acá las chicas que cumplen 15 años ya están pidiendo sus prótesis mamarias. No. Muy bien. ¿En qué circunstancias? Muchas son las razones por las cuales una mujer decide colocarse los implantes. Porque tiene mamas desproporcionadas, porque finalizaron la lactancia y quedaron realmente muy reducidas, porque son planas, porque hay malformaciones congénitas, etc. Todas son válidas. ¿Cuál es la técnica o cuántas son las técnicas por las cuales se puede colocar un implante mamario? Por delante del músculo, por detrás del músculo, por la vía axilar, por la vía periareolar y por la vía submamaria, debajo. ¿De qué depende? El cirujano va a decidir cuál es la técnica más adecuada. Ahora, ¿cuál es la que correspondería o cuál es la mejor por detrás del músculo, Cecilia? ¿Por qué? Porque a la hora de hacer diagnóstico por imágenes, llámese mamografía, que hay que hacerla con técnica de Eclut, o la ecografía o una tomografía, si llegase a aparecer o tener la posibilidad de tener una calcificación, un tumor, un quiste o un proceso canceroso, se va a visualizar mejor con una prótesis por debajo, ¿no es cierto? ¿O por detrás del músculo? Muy bien, otro interrogante. ¿Dificultan el amamantamiento? No, de ninguna manera dificulta el amamantamiento. Otro interrogante. ¿Puede hacerse una prótesis o colocarse prótesis mamaria una mujer que tiene antecedentes familiares de cáncer mamario? Sí. ¿Por qué? Porque no hay ningún estudio que avale la relación entre la prótesis y el cáncer. No existe. ¿Cuántas mujeres han padecido cáncer de mama y al poquito tiempo se le ha reconstruido su mama y se ha colocado la prótesis? Las prótesis de silicona son para siempre, no. Se deben recambiar cada 10 años. Ahora, como es una técnica que viene hace 25, 30, 40 años, las marcas líderes hoy por hoy prometen, ¿no es cierto?, que son de por vida y son texturizadas, con lo cual no existiría probabilidad de ruptura o deformación alguna. La anestesia en general y la mujer se tiene que quedar tranquila aproximadamente una semana. Hagan como yo, no duden. Cuiden sus manos y pies en DemiCenter. Estoy yendo a la sucursal de cabello. Los accesorios de Hilde France hoy son muy diferentes. Estos aros grandes, impactantes, de cristales, la gargantilla haciendo juego, este anillo, fíjense qué grande que es, este solitario con brillantes alrededor y la pulsera. Muy lindo todo. Agradezco a peluquería Andrea. Delicia me acaba de cortar el pelo, Carla me hizo shining y Leonor me lo peinó. Las botitas de Bonifaz Sin Shopping que tengo puestas son altas y cancheras y está en liquidación.